Hola, ¿qué tal? Los saluda Marta Ocaña, directora general del Instituto Potosino de Bellas Artes. Estoy muy contenta de estar de regreso con ustedes y poderles mostrar parte de la programación de los próximos días. Quédense a ver este video con Iliana para que descubran nuestra programación. Comenzamos este martes 22 de junio con el regreso del ciclo Visiones Fotográficas. En esta ocasión nos acompaña Teresa Rodríguez Sepúlveda con la charla virtual Cómo conservar mis fotografías, conceptos básicos. La sesión se transmitirá el día de mañana a las 12 horas a través de nuestra cuenta oficial de Facebook que pueden encontrar como Instituto Potosino de Bellas Artes. En esta ocasión contaremos con la participación de Ramón Portales como moderador. Los esperamos. La agenda continúa el 23 de junio en punto de las 12 horas con la charla informativa sobre la carrera técnico profesional instrumentista ejecutante del IPBA, en donde Juan Pablo Rivera e invitados nos compartirán un panorama de esta alternativa de estudios. Charlarán acerca de la convocatoria y el programa académico. También habrá una sesión de preguntas y respuestas para que los interesados despejen todas sus dudas al respecto. Los invitamos a conectarse a esta plática mediante nuestra página de Facebook. No es necesario un registro previo. Por otra parte, en cuanto a nuestros eventos presenciales, el jueves 24 de junio tendremos la primera sesión de meditación Anapanasati en el Centro de Difusión Cultural del IPBA Raúl Gamboa. La actividad será a las 18 horas y contará con la guía de Roberto Huitrón. Les recordamos que deben llegar con 15 minutos de anticipación, traer ropa cómoda y tapete o cojín. Esta actividad contará con las medidas de salud necesarias. Aquí nos vemos. Antes de terminar, les recuerdo que ya están abiertas las descripciones para nuestros cursos y talleres del verano 2021. Hemos preparado una variedad muy interesante de cursos y talleres y ya está listo para que ustedes puedan revisarlo en todas nuestras redes. Además de los eventos virtuales y de los eventos presenciales, recuerden que nuestra revista digital sigue su curso. Ahí pueden seguir encontrando diferentes actividades como lo son las actividades infantiles, las charlas, los rompecabezas y una serie de publicaciones que ustedes encontrarán muy divertidas e interesantes. Quédense con nosotros, sigan conectándose y buen día. Muchas gracias.